Este es Siloé de Sirio Fundación, uno de los programas entero, desde el embalse del río Cañonalejo. Hoy, domingo 17 de junio, día de las elecciones presidenciales, va ganando en este momento, cuando van 80 minutos, va ganando México 1-0 todavía, Alemania. Gol del Chucky Lozano, este es Siloé de Sirio Fundación. En este momento estamos pues acá, desde el embalse del río Cañonalejo, esperando que se reanuden los partidos del embalse del río Cañonalejo, acá en Siloé. Sí lo es Siloé de Sirio Fundación, Luis Paul Montero. Insistimos en que México le va ganando a el combinado de Alemania, el último campeón mundial, y México le va ganando. Estamos desde el embalse del río Cañonalejo, un saludo para Homero allá en Chile, para todos los silueños que están en Antofagasta, el resto de Chile, calegni y colombianos que están en ese hermoso país de Sudamérica.